Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de WPF utilizando SQL Server que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado en el video pasado en lo que correspondía a la parte de el incluir e hicimos la prueba con un registro ok, de hecho pasamos la información desde nuestro formulario en WPF la pasamos y la verificamos en SQL Server ahora vamos a utilizar la parte de el consultar te dije que íbamos a ver el consultar porque cuando ingresamos no se estaba refrescando en el grid ok, acá en la parte de el data grid entonces vamos a pasar a la parte de consultar le hacemos doble clic y aquí vamos a comenzar con la siguiente codificación recuérdate que cuando estamos utilizando este tipo de datos por lo general son tipos de datos listas los que se le incluyen al objeto data grid de hecho vamos a utilizar este mismo objeto data grid y vamos a colocarle un nombre con F4 que creo que lo dejamos sin nombre exactamente entonces vamos a colocarle así DTG alumnos data grid alumnos ok muy bien muy bien nos regresamos a la parte de consultar vámonos acá a consultar clic y vamos a comenzar a construir nuestro código que nos va a permitir crearnos nuestra lista ¿verdad? acá de alumnos del objeto que ya tenemos que se llama alumnos aquí lo tengo me voy a crear un objeto que lo voy a llamar consultar alumnos alumnos esto va a ser igual a nuestra variable de contexto ok llamo a alumnos y esto lo convierto en una lista con el to list aquí le paso a la lista precisamente a alumnos y paréntesis y paréntesis entonces ahí tenemos la declaración de nuestro objeto o consultar alumnos ahora el data grid tiene DTG alumnos tiene una propiedad que se llama items source items source esta de aquí que es donde yo le puedo pasar la el objeto que acabo de crear o consultar alumnos ok y con eso es suficiente ahora ve una cosa a mi no me gustaría colocar este código acá directamente en consultar vamos a crearnos otro método como nos creamos arriba el de limpiar campos private void y lo vamos a llamar consultar generalmente de una forma general ok abro llave y cierro llave este código me lo paso para acá y ya te voy a mostrar por qué y aquí en consultar clic lo que llamo es al método consultar que acabo de crear vamos a ejecutar vamos a ejecutar y podemos verificar lo que ya el registro que ya incluimos en el video pasado aquí tenemos nuestra ventana le damos consultar y aquí tenemos ID estudiante nombre Javier Martínez DNI 8643830 dirección Venezuela y fecha de nacimiento 39 del 68 ok entonces este es nuestro consultar ahora si nosotros ingresamos un nuevo registro por ejemplo Tatiana y le ingresamos una nueva cédula 13 8 5 2 3 6 Venezuela también le seleccionamos una fecha de nacimiento vamos a suponer agosto ok del año 84 agosto del año 84 y acá le coloco 24 y le digo incluir nota que él me dice el alumno ha sido incluido con éxito pero luego que me limpia los campos y me deja la fecha actual el 25 2015 ok tengo que darle nuevamente aquí a consultar para que se refresque Tatiana esa no es la idea la idea es que luego de incluir nosotros llamemos a consultar precisamente ok entonces vamos aquí a la parte de incluir y le colocamos aquí después que diga de que el alumno ha sido incluido con éxito y limpiar campos puede ser que llame a consultar ahora cuando ingrese uno nuevo que en este caso sería César vamos a ingresar uno nuevo debo consultar aquí vamos a ingresar a César Salazar ok cédula 12 esta es la cédula el DNI vamos a colocarlo en México y seleccionamos una fecha vamos a suponer un año en primer lugar 80 un mes abril abril del 80 y 19 de abril le damos incluir el alumno ha sido incluido con éxito y después que yo le de aquí se me debería refrescar aquí lo tengo entonces esta es la idea que teníamos para la parte de consultar ok entonces crearnos un método general que nos sirva para la inclusión y para la consulta como tal para el botoncito de consulta como tal ahora por último vamos a cambiarle allí el título a la ventana aquí arriba te puedes dar cuenta que sale main window como el nombre de la ventana principal este título lo podemos cambiar aquí directamente y colocarle registro de alumnos alumnos guardamos y aquí nos debería salir registro de alumnos aunque él se mantiene como main window xaml aquí tengo mi registro de alumnos ok incluso cuando hacemos el load deberíamos llamar a consultar ok entonces vamos a hacer algo vámonos acá al código fuente y después que él llame aquí a initialize component que llame a consultar guardo voy a ejecutar y lo tenemos ok entonces ya poco a poco le vamos dando aspecto a nuestro minicurso de WPF para realizar nuestro CRUD en el próximo video en el video número 6 vamos a trabajar con la parte de modificar que es un poquito más compleja ok pasaríamos luego a eliminar y luego a la parte de búsqueda pero por medio de filtros ok para ir filtrando en el data grid te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el video número 6 de esta serie hasta entonces vamos a